Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga. Esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de viernes 9 de noviembre. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dice que en los próximos tres años, en los primeros tres años de su gobierno, no modificará el marco legal de las instituciones financieras y se respetará la disciplina fiscal. Horas antes, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, insistía en que se va a hacer una pausa para revisar la iniciativa que propone eliminar y prohibir las comisiones bancarias, pero dijo que la iniciativa no se va a echar para atrás. El presidente Peña Nieto afirma que es fundamental la estabilidad económica para cumplir los objetivos que se trace un gobierno. Le hace un reconocimiento a la titular de la Sedatu, Rosario Robles, un reconocimiento extraordinario. Panistas encabezados por su presidente Marcelo Torres entregan en la casa de transición de López Obrador una carta, una carta para decirle, pedirle que retire la invitación a Nicolás Maduro. El director de prestaciones del Isterix, Pérez Pérez, me dijo que está garantizado el pago del aguinaldo para un millón doscientos mil burócratas en el retiro en jubilados o pensionados. Que en la primera parte, ocho mil quinientos, se les va a dar el próximo día dieciséis y la segunda ya con el nuevo gobierno el dos de enero. Cientos de migrantes centroamericanos se van de la ciudad rumbo a Querétaro, van hacia Tijuana. Miles permanecen en la Magdalena Michuca. Donald Trump firma una orden para prohibir el asilo a migrantes indocumentados, lo que le va a crear un gravísimo problema de hacinamiento en México. Los funerales de la joven Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal de Morena Carmen Medel, asesinada ayer en Veracruz. Cinco muertos, ciento cincuenta desalojados por incendios en California que están fuera de control. En este momento el dólar interbancario se está vendiendo en veinte pesos con diez centavos y en ventanillas se está vendiendo en veinte pesos con treinta y cinco centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.